Hola y bienvenidos a Puro Vole y el programa donde te vamos a traer toda la información desde hoy y todos los martes aquí en BHTV con la más completa información de este deporte nacional e internacional. Soy Ricardo Burga y en la conducción me va a acompañar Luis Licla. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido a Puro Vole. Muy buenas noches Ricardo, buenas noches con todo el público que a partir de hoy tiene una cita con nosotros por BHTV 8 de la noche todos los martes. Vamos a hablar del volei, de este deporte que tanto amamos y no solamente de manera nacional sino también de forma internacional porque queremos cubrir todos los detalles. Queremos que tú te enteres de aquello que de repente no sabes del volei porque sabes que este deporte es el que amamos cada uno de nosotros y pues aquí en este canal, en este programa vas a tener toda la información. Así es y empezamos entonces también con lo que ha sido la participación para meternos ya de lleno en la participación de Perú hace un par de semanas nada más en los quintos juegos suramericanos de playa en Santa Marta donde nuestra dupla femenina incluida con Claudia Gaona y Lisbeth Alca obtuvieron la medalla de plata en una buena competencia, en un buen desempeño, una dupla que viene creciendo. También ahí las vemos también en imágenes a esta dupla nacional que ha ido creciendo con el paso de los años y que ha venido entrenando también y ya van mostrando buenos resultados sobre la arena en esta oportunidad en Colombia. Sí, realmente como mencionas Ricardo, una dupla que se quedó por poco, por poco por el oro, pero fue un plata con sabor a oro. Definitivamente las chicas demostraron toda su disciplina, esfuerzo y sobre todo preparación que han tenido porque ellas antes de viajar a estos juegos suramericanos han tenido una gira que les ha ayudado a perfeccionar. Recuerden que es una dupla, no es como el voleibol piso, no es una dupla y ambas tienen que estar conectadas, debe haber un trabajo en conjunto y creo que eso se ha visto demostrado en este campeonato. Y bueno, vamos a repasar un poco la historia, ¿no? Cómo se ha ido dando el feature de este equipo, de esta dupla a lo largo de todos estos juegos suramericanos, Ricardo. Hay que mencionar que Perú llegó de buena manera a estos juegos suramericanos en Santa Marta, incluso no perdió ni un solo set hasta la final. Le ganó a Surinam 2 a 0, a Ecuador, a Paraguay, a Uruguay. Paraguay en la fase de grupos le ganó, que es la misma dupla con la que perdió en la final, finalmente 2 a 1. Bueno, lamentablemente ante la dupla de Mongelos y Valiente terminó cayendo la dupla peruana de Gaona y Alca en un partido bastante apretado, en un partido donde Perú supo también marcar diferencias, sobre todo en el segundo set que se lo llevó Perú y logró también corregir errores que se habían mostrado en el primer parcial de juego. Recordemos que en el volei de playa son solamente 2 sets a 21 puntos, nada más. Sí, definitivamente un partido a muerte, un partido súper picante, polémico, que dejó bastantes, yo creo que conclusiones. Las chicas al final de este partido dieron sus declaraciones. Me gustó mucho una declaración que dio Claudia Gaona, de que ellas se van felices. Ella menciona luego de este partido, se van felices porque siente que lo dieron todo en la cancha. Y creo que este partido que se jugó justamente en la final contra Paraguay, donde la escuadra peruana pierde por 2 a 1, ese segundo set que lo gana 21 a 17 fue un set realmente peleado y que se demostró justamente que las chicas querían esa medalla de oro. Al final no se logró el objetivo final, pero bueno, yo creo que lo importante es esa lucha, esa entrega, y sobre todo que esto les va a ayudar a ellas a poder afrontar otros campeonatos que ya se vienen, porque recordemos que más adelante ya también se viene el sudamericano de justamente de volei de playa, donde ellas también van a tener que afrontar este campeonato. Hay que resaltar también ese triunfo no solamente por la medalla de plata, sino que esta precisamente medalla de plata obtenida en estos Juegos Sudamericanos son la primera medalla que obtiene Perú en el deporte de volei de playa netamente. Es la primera medalla que trae el Perú en la historia del volei de playa y eso también hay que resaltar porque es un trabajo que viene haciendo esta dupla hace ya bastante tiempo y justamente le está dando mayor visibilidad a este deporte que durante muchos años estuvo, no sé si abandonado, pero sí precisamente dejado de lado por otras disciplinas como el volei de piso femenino. Esta vez el volei de playa está resaltando, resaltamos también por supuesto en este programa el gran desempeño de Claudia Abadona y Lisbeth Alca, a quienes también felicitamos. Así es, porque como lo hemos dicho al principio, aquí en Puro Volley vamos a hablar de todas las disciplinas de este deporte que tanto amamos. Vamos a cubrir volei piso y empezamos justamente con el volei playa y recuerdan, justamente como ahora Ricardo nos va a decir, va a haber una convocatoria. A ver Ricardo, cuéntanos de qué se trata esa convocatoria. Así es, tenemos una convocatoria para integrar las selecciones de voleibol de playa que se van a realizar ahora nada más en unos días, pero justamente antes de hablar de la convocatoria en sí y lo que tienen que hacer para poder inscribirse y participar, tuvimos una nota justamente con Lisbeth Alca y Claudia Gaona. Las medallistas de plata en estos Juegos Suramericanos de Santa Marta conversaron con nosotros precisamente sobre la convocatoria para reintegrar la selección de voleibol de playa. Vamos a ver la nota con nuestras medallistas en Santa Marta. Chicos, ¿qué tal? Cuéntenos un poco de la convocatoria que va a haber ustedes como seleccionadas de voleibol de playa. Cuéntenos un poco también de la convocatoria que van a haber ahora nada más a inicios del mes de agosto para pertenecer también y para poder entrenar este deporte en voleibol de playa. Sí, realmente todos están invitados. Como ya se dijo muchas veces en las publicaciones, el 5 va a ser de niñas de 14 a 17 años, el 12 para la categoría adulta. Así que todos están súper invitados a conocer este deporte, entrenarlo y ser parte de la selección, poder entrenar con nosotras, conocernos y evoluir. Y que el grupo de voleibol de playa realmente sea un poco más grande. Y representar a nuestro país en este deporte, poder hacernos un poco más conocidos porque tenemos la capacidad de hacerlo. Ahora, este es un deporte que está en crecimiento en los últimos años. Invito también a la gente para que pueda participar, para que pueda inscribirse. Vamos a dejar ahí el correo también para que puedan inscribirse. Pero invítalos también para que vayan a esa convocatoria. Bueno, nada, está yendo súper bien porque hay más de 100 inscritas. Realmente lo único que necesitan es ganar, ser perseverantes, cumplir con la edad. Y es gratuito, así que simplemente es de que vayan y que lo vean todo a largo plazo. Los resultados nunca son inmediatos y es un deporte muy bonito, así que espero que crezca más en el país. Este es el 5 y el 12 de agosto en la sede de legado que está en la Costa Verde, acá en Lima. A partir de las 9 de la mañana, para la gente interesada, solamente mandando un correo que vamos a dejar aquí en la descripción también. Un mensaje final para que la gente vaya, se anime a participar, para que puedan estar ustedes. Vienen de jugar el campeonato en Santa Marta hace algunos días. Y simplemente para que vayan, puedan participar, puedan conocerlas y puedan también formar parte de la selección nacional. Bueno, las invitamos a que vengan a la convocatoria. Infelizmente yo no voy a poder conocerlas, espero que Claudia esté ahí y las reciba. Y nada, yo sé que se van a enamorar bastante con este deporte. Cualquier duda nos pueden escribir, igual cualquier duda coherente porque toda la información va a estar aquí en la descripción. Y nada, los esperamos ahí porque va a ser un día muy bonito. Muchas gracias chicos, ya saben, todos invitados entonces para esta convocatoria en Volley Play. Ahí está entonces la invitación para que puedan participar de esta convocatoria que está realizando la Federación Peruana de Volleyball para poder integrar también las selecciones de Volley Playa en los próximos meses. Luis, ¿tienes más información con respecto a esta información? Ya lo vimos también, ahí nos dio la información, las seleccionadas de Volley Playa. Pero hay que resaltar un poco y hay que volver a mencionar para todos los televidentes que de repente están interesados en formar parte y practicar este deporte en la arena de nuestro país. Me encanta de verdad esta iniciativa y como dice Ricardo, vamos a especificar algunos detalles. Porque yo sé que tú, el que estás mirando ahí en la pantalla, quieres interesarte por este deporte, por esta disciplina, el Volley Playa. Y esta es tu oportunidad, así que te voy a dar los detalles para que tú puedas asistir. ¿De acuerdo? La convocatoria se va a dar el 5 de agosto para las ciudades de 14 a 17 años y de forma respectiva el 12 de agosto de los 18 a los 24 años. ¿Dónde se va a hacer esta convocatoria? En la sede delegado de Costa Verde, en el distrito de San Miguel. Bueno, tú tienes que mandar para poder llegar a esta convocatoria, antes de eso tienes que mandar un correo. ¿A dónde tienes que mandar? Te voy a dar la dirección, volleyplaya.fpv.org.pe ¿Y qué datos hay que colocar, Ricardo? Ahí está apareciendo el correo en pantalla también, para que lo puedan anotar. Necesitas enviar tu nombre completo, bueno, tus datos personales en general, tu nombre completo, tu DNI, tu número de DNI y por ahí tu número de teléfono también para que puedan contactarte. Igual, simplemente enviando el correo electrónico a la dirección que está apareciendo en pantallas, ya estás inscrito. No necesitas recibir un correo de confirmación, simplemente enviando el correo, date por inscrito y ya cuando se dé la convocatoria, según tu edad, recuerda, el 5 de agosto de 14 a 17 años y el 12 de agosto de 18 a 24, te presentas en la sede del legado de San Miguel a partir de las 9 de la mañana. Eso sí, hay que ser bien puntual para poder estar ahí y bueno, van a estar también los seleccionados de volleyplaya, estará Claudia Baona y también los seleccionados de volleyplaya en la rama masculina. Así que es una gran oportunidad para que todos ustedes puedan participar y también darle mayor visibilidad a este deporte que ha venido creciendo en los últimos años y que ya nos ha regalado una medalla de plata en estos últimos juegos. Y yo creo que la primera de muchas medallas, Ricardo, que esta disciplina nos va a regalar al país. Así que si tú estás interesado, ahí te hemos dejado todos los detalles, toda la información para que puedas asistir a esta convocatoria y puedas ser parte de la disciplina del volleyplaya. Correcto, y necesitamos por supuesto más jugadores, mayor cantidad de deportistas en esta disciplina para seguir dándole visibilidad, para poder ampliar también el panorama de jugadores en ambas ramas y poder traer mayor cantidad de medallas porque actualmente el nivel y la cantidad de seleccionados en general es bastante corta. Entonces necesitamos ampliar, necesitamos conocer el panorama y necesitamos por supuesto que te inscribas de una vez en esta convocatoria que está realizando la Federación Peruana de Volleyball para poder formar parte de estas selecciones nacionales y poder entrenar por supuesto ya a nivel nacional y poder participar de las diferentes competencias. Muy bien Ricardo, creo que ya todo está súper claro, creo que ya la información está dada y ahora está en tu decisión poder asistir a esta convocatoria y ser parte, justamente como Ricardo lo menciona. Bueno, vamos creo que ya a otra nota Ricardo. Sí, vamos cerrando entonces la información de volleyplaya, nosotros nos vamos a una pausa comercial y regresamos después, no te puedes ir, porque vamos a regresar con toda la información del campeonato mundial categoría sub-19. Perú está participando en este campeonato mundial y vamos a volver después de la pausa con toda esta información. Regresamos. Volvemos, no nos cambies. ¿Por qué debe mi negocio asesorarse con un contador? ¿Cómo los contadores pueden dar más valor a sus servicios profesionales? ¿Cómo hacer apreciable social y empresarialmente al Colegio de Contadores Públicos? Junto a Francisco Billón, resolveremos estas y más dudas en un programa dedicado a brindarte herramientas de contabilidad y gestión para optimizar el trabajo de los contadores y empresarios, generando beneficios para todos. El contador y los negocios. Aquí, por BHTV. Sigue estas recomendaciones ante la ocurrencia de huaicos. No camines descalzo. El lodo puede contener objetos con puntas o bordes afilados y desperdicios. Acude a los refugios temporales o albergues. El lodo es caldo de cultivo de bacterias. No esperes que se seque para tomar acciones de prevención. De ser posible, colabora con la limpieza en las zonas afectadas por huaicos e inundaciones en tu comunidad. Ministerio de Salud Con Punche Perú Gobierno del Perú Tus tardes son más entretenidas, con la mejor información del espectáculo nacional e internacional. Cindy Álvarez llega con toda la diversión que necesitas para alegrar tus tardes. Bienvenidos al mejor magazine de todas tus tardes. Con música en vivo, grandes invitados, emprendimientos, notas variadas y mucho más. ¿Por qué Rodrigo el gato jugó? ¿Ahora qué hizo el gatito jugó? Tu mejor opción de las tardes es Todos a la Una, los lunes, miércoles y viernes, de 1 a 2 de la tarde, por BHTV, nuestro canal. Si mi vecina es víctima de violencia, no me puedo quedar con los brazos cruzados. También es mi problema. Si agrega alguna pasajera en este carro, mi responsabilidad es intervenir, porque también es mi problema. Si mi amiga tiene una pareja violenta, sabe que cuenta conmigo, porque su integridad también es mi problema. En mi barrio no permitimos ningún tipo de violencia. La violencia contra las mujeres también es mi problema. Combatir la violencia está en manos de todas y todos. Actúa contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Si conoces o eres testigo de un caso de violencia, actúa. Para mayor orientación, llama a la línea 100 o acude a un centro de emergencia mujer. Con PUNCHE PERÚ, GOBIERNO DEL PERÚ No te puedes perder cada semana lo mejor de las redes sociales. Generación Like, llegó para quedarse. Y si tienes un talento y te quieres hacer viral, escríbenos en nuestras redes sociales. Generación Like Y regresamos aquí en Puro Volley para seguir hablando más acerca de este deporte que tanto amamos. Para meternos ahora en lo que será el campeonato mundial de la selección femenina categoría sub-19, Ricardo. Correcto, porque nuestra selección, que dirige Martín Escudero, ya se encuentra en Hungría, porque va a tener que afrontar este importante campeonato donde logramos clasificar, no en cancha, como nos hubiera gustado, pero finalmente llegamos por una ampliación de cupos a este campeonato mundial, que ya nos vas a dar seguramente más información, Luis, sobre esta clasificación de Perú. Pero estamos. Un equipo que se ha venido preparando hace no mucho tiempo, hace 3-4 meses inició su preparación para este campeonato mundial. Ha tenido tres etapas diferentes de preparación y ya está lista para disputar estos partidos ante importantes selecciones del mundo. Sí, como mencionas, en principio iban a ser 20 equipos los que iban a participar de este campeonato mundial, pero se amplió los cupos, ¿no? La Federación Internacional de Volley amplió los cupos y ahora son 24 equipos, siendo estos últimos seleccionados de una forma, podríamos llamarle, por el ranking mundial. Pues ahí Perú ingresa y pues va a asistir a esta cita mundialista donde va a competir contra las mejores selecciones del mundo en esta categoría, Ricardo. Realmente una batalla difícil para ellas, por lo que se ha ido viendo, ¿no? Las chicas han tenido giras por Argentina, ahora han tenido giras por Egipto, y bueno, los resultados como que no les han acompañado, hemos visto por ahí algunas eficiencias y como justamente mencionas, ha habido también ahí un tema de que el tema del cambio de técnico, de que han tenido poco tiempo de preparación, todo eso ha llevado a que no se vea de repente la mejor versión de este equipo. Felizmente Perú estaba ubicado en una buena posición en el ranking mundial, bueno, entre comillas, porque estábamos en el puesto 20 y tantos, vamos a ver ahora cómo ha ido evolucionando el ranking, pero para conocer un poco más y dar mayor información con respecto a este campeonato mundial y la preparación que ha venido teniendo nuestra selección sub-19, hemos preparado una nota que presentamos a continuación. La selección peruana de voleibol femenino categoría sub-19 que dirige el técnico nacional Martín Escudero, se encuentra lista para hacer su debut en el campeonato mundial sub-19 que arranca este primero de agosto en Hungría y Croacia. Si bien es un campeonato de categoría sub-19, el profesor Escudero decidió llevar a un grupo sub-17 para afrontar estos importantes partidos, donde nuestra selección buscará ubicarse en el mejor lugar posible al cierre del torneo. Perú se encuentra sembrado en el grupo C, junto a Tailandia, Brasil, Italia, Canadá y Bulgaria, a quienes deberá enfrentar los días 1, 2, 3, 5 y 6 de este mes respectivamente. El grupo inició su preparación para este campeonato mundial hace aproximadamente 4 meses en el Centro de Alto Rendimiento de la Videna, donde tuvo partidos de práctica con la selección masculina de la Universidad San Ignacio de Loyola. La segunda etapa de esa reparación se llevó a cabo en Argentina, donde enfrentaron 5 oportunidades con la selección local y donde las peruanas no pudieron obtener ni un solo triunfo en esa fase de preparación, pero donde se aprovechó para marcar errores y detalles a corregir de cara a las semanas siguientes. Finalmente, el equipo de Martín Escudero partió rumbo a Egipto para llegar a cabo la última etapa de preparación rumbo al debut ante Tailandia en el Mundial. Aquí también se llevaron a cabo una serie de encuentros amistosos ante la selección local antes de partir rumbo a Hungría. Hay que resaltar que la lista final de convocadas incluyen a 12 deportistas, de las cuales 3 provienen de Alianza Lima, 3 de Deportivo Huanca, 2 de Chircolo Esportivo Italiano, 1 de Géminis de Comas, 1 de Real Alta y 1 de Deportivo Alianza. Los partidos serán transmitidos en vivo y en directo a través del canal de YouTube de Volleyball World de manera gratuita, lo que permitirá a todo el público peruano estar atento al desempeño de nuestras muchachas y alentar al equipo en cada partido. ¡Vamos Perú! Ahí está entonces la nota de nuestra selección sub-19 que va a tener que afrontar, como dijimos antes, unos duros partidos en este campeonato mundial sub-19. Esperemos que la preparación haya sido la mejor, haya sido la más adecuada y haya podido corregir errores. A ver, Luis, ya la selección está en Hungría, pero yo no me voy a atrever a decir el nombre de las ciudades, pero por favor, ¿me lo puedes decir tú, por favor? Sí, yo estaba buscando cómo se pronuncia, cómo se pronuncia y, bueno, ahí he tratado, ¿no?, de ver la manera más cercana, ¿no?, disculpando, de verdad, al país de Hungría y a Croacia, disculpando, de verdad, pero justamente en la ciudad de Zeyet, que es en Hungría y la ciudad de Zeyet, que es en Croacia. Son los dos lugares donde se va a llevar a cabo esta cita mundialista, donde Perú, como dice Ricardo, va a afrontar partidos dificilísimos, partidos contra las mejores selecciones. Está ubicado en el grupo C de este campeonato. Bueno, realmente vamos a enfrentar a un equipo asiático, vamos a enfrentar a equipos europeos, vamos a enfrentar a un equipo de nuestra confederación sudamericana y vamos a enfrentar equipos justamente de los cuales quizás no hemos visto anteriormente, pero creo que va a ser un reto importante para las chicas, ¿no? Correcto, solamente nos hemos escapado de enfrentarnos a equipos africanos, perdón, porque el día 1 de agosto Perú enfrentará a Tailandia, el día 2 le tocará precisamente, como dijiste, enfrentar a un equipo que ya debe de conocer, porque es uno de nuestra confederación, va a enfrentar a Brasil, el día 3 enfrentará, creo yo, en uno de sus más difíciles partidos, a la selección italiana. El día 4 va a descansar, descansar entre comillas, porque le va a servir este día libre a Perú, para no solamente retomar fuerzas de cara a sus dos últimos partidos en la fase de grupos, sino también para observar videos, corregir algún tipo de errores que se hayan podido apreciar en los primeros 3 partidos, y luego entrenar, por supuesto, de cara a lo que van a ser los partidos del día 5 ante Canadá y el día 6 de agosto ante Bulgaria. Como bien se mencionó en la nota, la transmisión va a través de Volleyball World, es la página o plataforma oficial, como quieras llamarlo, de la Federación Internacional. Estos partidos de categoría base son transmitidos de forma gratuita a través de YouTube. Sí, definitivamente yo creo que ahí vamos a poder todos presenciar, ver el avance que se ha ido viendo en estas giras, sobre todo en Argentina, en Egipto, ahora las chicas ya llegaron a la cita mundialista, pero no solamente está el equipo de Perú en el grupo C, vamos a ver qué otros grupos, qué otros equipos más se van a enfrentar, porque también tenemos otros países sudamericanos que también están dentro de esta cita mundialista. Vamos a reposarlo. ¿Quiénes más están en esta competencia mundial, Luis? Tú tienes la información ahí de todos los grupos adicionales. Así es, justamente en el grupo A tenemos a Argentina, a Hungría, Egipto, Camerún, China y Chile. Dos equipos sudamericanos, Ricardo, en este grupo. Un grupo fuerte también para los sudamericanos, sudamericanos que, bueno, sobre todo Chile, que logró su clasificación, también que ha venido creciendo en los últimos años, también a pasos agigantados, no solamente en las categorías bases, sino también en la categoría absoluta, y esto también a base de trabajo planificado desde la federación, también con todos los técnicos que dirigen a las diferentes categorías. Sí, se ha visto bastante trabajo, un trabajo a largo plazo, y creo que los resultados se están empezando a notar. Y unas felicitaciones para la confederación, bueno, para la federación chilena, por el trabajo que ha venido haciendo, y pues justamente ahora asistir, ¿no?, a este campeonato mundial. Bueno, vamos ahora con el grupo B. En el grupo B tenemos a Croacia, Turquía, República Dominicana, Nigeria, Alemania, y Puerto Rico, Ricardo. Perfecto, y en el grupo D, ¿a quién tenemos, Luis? En el grupo D tenemos a Estados Unidos, Serbia, Polonia, México, Corea del Sur, y Japón, que es justamente el campeón asiático de la categoría. También va a ser un grupo súper difícil, y creo que hasta el último partido, se va a pelear la clasificación, y se va a ver quiénes van a llegar a la fase final de este campeonato, ¿no? Correcto, un grupo bastante complicado, en general, un campeonato mundial que va a estar bastante luchado, sobre todo para los sudamericanos, y por ahí vamos a ver cómo le va a nuestra selección. Ya saben, pueden apoyar, por supuesto, viendo las transmisiones completamente gratuitas a través de YouTube, así que ahí los invitamos, por supuesto, también a apoyar a la selección nacional que dirige Martín Escudero. ¿Y qué te parece Luis, si repasamos el nombre de las deportistas que integran este grupo que va a competir en este campeonato mundial sub-19? Porque tenemos a Rosa Medina, que es la libero, a Fabiana Távara, la armadora, que la vamos a ver también en esta Liga Nacional 2023-2024, vistiendo la camiseta de Alianza Lima, nuevo fichaje de Alianza Lima. Mariana Chalco, que es la armadora de la Universidad San Martín, que tuvo también un leve paso en esta Liga Nacional 2023, que acaba de terminar hace algunos meses. Katherine Pauro, para mí, creo yo, la jugadora, no sé qué pena, estuvo la jugadora con mayor trayectoria, por lo menos, de este grupo, que jugó en Deportivo Alianza, y tuvo la mayor cantidad de minutos en la Liga Nacional 2023. La más experimentada, creo, ¿no? Ese Ricardo. Sí, la más experimentada, que por ser, aparte, bastante joven, pero que tiene bastante recorrido. Ahí también la producción nos ayuda con el cuadro de los equipos, porque tenemos, a ver, vamos a ver por equipos, tenemos de Alianza Lima, tenemos a Fabiana Távara, tenemos también a Keira Celada y a Saskia Silvano. Hay que mencionar que son las jugadoras más altas, por coincidencia, de este grupo de la categoría sub-19, las tres jugadoras de Alianza. Fabiana Távara, la armadora, de metro ochenta, Keira Celada, de metro ochenta y seis, que puede desempeñarse, como punta central o apuesta, y Saskia Silvano, de un metro ochenta y dos, también de opuesta. Bueno, importante la estatura, ¿no? Yo creo que ahora el vole ha evolucionado, y creo que la estatura es un factor determinante, y lo hemos visto, no solamente en esta categoría, sino creo que en las categorías absolutas, así que bueno, lo importante de que es un equipo que está yendo con jugadoras altas, con algunas jugadoras que ya pasan el metro ochenta, y yo creo que es importante para poder pelear cada uno de estos partidos. Así es, de Deportivo Huanca tenemos a Gualesca Toro, la opuesta de uno setenta y tres, Jaycee Chia, de uno setenta y siete, también como atacante opuesta, y a Ariana Oblea, atacante punta, de un metro setenta y dos. Las tres jugadoras de Deportivo Huanca, el ex-Hamsa, hasta la temporada pasada, que lastimosamente este año le dijo adiós, y que ahora queda como Deportivo Huanca, y bueno, ahí están las tres jugadoras entonces de este equipo, que nos van a representar también en el Campeonato Mundial Sub-19. Sí, justamente el juego de Valesca Toro me pareció muy interesante, dentro de esta gira por Argentina, que se llevó a cabo, se pudo ver una jugadora que por momentos, hacía puntos importantes en cada partido, y creo que va a ir mejorando. Espero ver una mejor versión de ella en este campeonato. Y bueno, pues vamos a culminar con esta alineación. A ver Ricardo, ¿quiénes más están dentro de esta convocatoria? Bueno, la atacante punta, Londra Villanueva del Chírculo Esportivo Italiano, Valentina Ceballos, también la central del Chírculo Esportivo Italiano, de la Universidad San Martín, está la armadora Mariana Chalgo, que habíamos mencionado hace un momento, y Rosa Medina de Red Alta, lo que era hace algunos años Sporting Cristal. La liberó de este equipo. Sí, bueno, Mariana Chalco tuvo que afrontar al inicio de la liga, pues no un papel importante, porque ser armador en un equipo, creo que es una tarea difícil, así que lo hizo yo creo que con bastante madurez, y bueno, yo creo que eso le sirve para este tipo de campeonatos. Correcto, bien, le deseamos la mayor de las suertes entonces a esta selección, que dirige Martín Escudero, y que ya está lista para afrontar estos partidos. Antes de la pausa comercial, recordarles, por supuesto, es una pequeña mención, mencionarles a todos que, bueno, si tienes una empresa, negocio, o emprendimiento, y quieres verlo crecer, te invitamos a anunciar con nosotros, anuncia aquí en Puro Volley, el canal de volley más grande de la región. Ponte en contacto con nosotros, enviando un correo a ventas arroba puro volley punto com, o al correo que aparece en pantalla, y empieza a ver crecer tu negocio. Anuncia hoy en Puro Volley. Bien, vamos a una pausa comercial entonces, Luis, y regresamos, porque ya hablamos de la selección sub-19, y vamos a volver para hablar de la categoría mayores. Vamos a volver con la Copa Panamericana de Puerto Rico. Regresamos. Buenos días, chicas, chicos, ¿cómo están? Eso, qué energía, vamos a pasar listas, ¿sí? González, Rivera, Lucía. Presente. Mamá, Niquis, Fé Gabriel. Presente, profesora. Martínez, Prada María. Martínez, Prada María. Martínez, Prada María. 11.524 mujeres y 10.534 niñas, niños y adolescentes fueron reportados como desaparecidos el 2022. Denuncia la desaparición de una persona en la comisaría más cercana. Para mayor información, llama a la línea 100, 1810 o al 114. Encontrarte. Pompunche Perú, Gobierno del Perú. El estilo que tú ya conoces. Para abordar los temas del día a día. Contenido educativo, recomendaciones, entrevistas sobre los hechos que a ti te preocupan. En un solo lugar. En directo por BHTV, nuestro canal. La Sazón de la Boba. Ahora estamos en todo el Perú. Con la información más actual del acontecer nacional e internacional. Bienvenido, mi nombre es Adolfo Martín Ramos. Con noticias, entrevistas y mucho más. Yo creo firmemente que estamos demasiado politizados. De lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Contacto directo. Solo por BHTV, nuestro canal. Estamos de vuelta aquí con más Puro Volley. Y ahora, bueno, ya hablamos de la categoría sub-19 del campeonato que se va a llevar a cabo justamente en Hungría y Croacia. Pero ahora vamos a meternos a la categoría absoluta, porque también ellas tienen su campeonato, Ricardo. Es correcto. Y van a tener su primer campeonato oficial del año, porque la selección de mayores solamente ha tenido una minigira de cuatro partidos en Argentina, donde lastimosamente no pudo rescatar ni un solo partido, no pudo ganar ni un solo partido en tierras argentinas, perdió los cuatro ante las conocidas Panteras. Y ahora va a tener que afrontar esta Copa Panamericana de Mayores, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Ponce, en Puerto Rico. En Puerto Rico, Así es. Bueno, este evento reúne, ¿no?, a selecciones de Norseca y de la Confederación Sudamericana de Vóleo, ¿no? Se va a llevar a cabo desde el 6 de agosto hasta el 14 de agosto en la ciudad de Ponce, justamente en Puerto Rico. Y bueno, este campeonato está dividido en dos grupos, Ricardo, a ver, coméntanos. Bueno, Perú, vamos a repasar los partidos de la selección peruana, porque en su grupo se va a enfrentar a Colombia el día 6 de agosto, el día 7 a las 9 de la mañana enfrentará a la selección de Surinam, luego a Canadá y cerrará su participación en la fase de grupo en los días 9 y 10 de agosto, enfrentando a la selección de Estados Unidos y Cuba respectivamente, tal como lo tienen ahí en imágenes también en pantalla, gracias producción. Ahí tienen también los partidos y las horas, ¿no? Recordemos que es horario de Perú el que tiene imágenes, no es horario de Puerto Rico, por si acaso, así que para que lo puedan ver también. Aún no hay programación, por lo menos no se ha informado de una transmisión, mejor dicho, de estos partidos, pero seguramente los vamos a estar anunciando en nuestras redes, apenas tengamos la información de dónde se van a poder ver estos partidos de la Copa Panamericana. Y hay que explicarle a gente también que, como mencionaste, esta Copa Panamericana reúne equipos tanto de la Confederación Sudamericana como de Norseca. ¿Qué es Norseca? Bueno, es la Confederación del Norte, Centro y Caribe. Se reúne a todos esos países, México, República Dominicana, Cuba, Estados Unidos, etc. Esos son los equipos que va a tener que enfrentar la selección peruana, que esperemos llegue de la mejor manera, porque como mencioné, este es su primer campeonato del año, luego tendrá que ir al Campeonato Sudamericano en Brasil, y luego tendrá que afrontar, creo yo, su torneo más importante y más fuerte en el torneo preolímpico, que se va a desarrollar la segunda mitad de septiembre en Tokio. Sí, definitivamente creo que todos estamos ya ansiosos por ver el desempeño de las chicas. Vamos a repasar los grupos. Ya sabemos que en el grupo A está posicionado Perú, Colombia, Canadá, Estados Unidos, Cuba y Surinam. Y en el grupo B tenemos a Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, México, Costa Rica y Chile. Bueno, también un grupo bastante complicado, un grupo donde también vamos a ver el avance del equipo chileno, vamos a ver qué tanto ha ido mejorando Argentina, desde la gira que ya también hemos jugado contra ellas varios partidos, no solamente este año, el año pasado también hemos jugado partidos contra ellas, creo que las conocemos bien, ellas nos conocen bien, y de igual forma con República Dominicana, que viene de la BNL, y que con una participación creo que lo hable, una participación creo que buena, que pudo llegar a la fase final, sí, pero creo que también es importante porque ha ido probando nuevas jugadoras, ¿no? República Dominicana, como dices, quedó fuera de la etapa final de la Liga de Naciones, hace algunas semanas, quien también está en esta Copa Panamericana es Estados Unidos, pero hay que mencionar que Estados Unidos tiene la posibilidad de variar sus equipos, tiene hasta tres equipos diferentes, y normalmente estas Copas Panamericanas, Estados Unidos envía a un equipo, su equipo B o su equipo C, y que normalmente le basta para ganar las Copas Panamericanas, hay que decirlo también, el nivel del voleibol estadounidense, a pesar de que no tienen una liga nacional como la tenemos nosotros, es bastante alto. Sí, bueno, Estados Unidos tiene bastante panorama de jugadores, y creo que en cada campeonato vemos diferentes jugadoras, pero al final llegan a alcanzar el campeonato, pelear los primeros lugares, y creo que es lo importante del trabajo que se hace en este país, ¿no? Bueno. ¿Perú obligado a quedar dentro de los cuatro, crees tú? Yo creo que va a estar complicado, porque también este sistema de este campeonato, también es un poco complicado, en el sentido de que de cada grupo, clasifica uno, este equipo va directamente a la semifinal, el segundo y tercer lugar de este, bueno, de esta ronda, de cada grupo, exactamente, pues va a tener que pasar a una fase de cuartos de final, donde se van a enfrentar de manera intercalada, y van a salir los dos ganadores, que van a llegar justamente a estos dos equipos, que ya están descansados, entre comillas, pues, ¿no? Va a estar difícil para Perú, estar entre los tres primeros lugares, pelear algunas de estas posiciones, pero bueno, esperemos, ¿no? ¿Qué puede pasarnos? Todo puede suceder en realidad. Bueno, ahí veíamos también hace un ratito nada más, en imágenes, al entrenador de la selección peruana, al español, Francisco Erbaz, que hay que mencionar también, está al mando de esta selección, desde el año 2018, creo yo que es el entrenador, no creo, es el entrenador, que más años ha logrado al mando de la selección, en los últimos 15 años, diría yo, porque Perú venía también, de tener un grave problema, con el tema de entrenadores, se cambiaba mucho, entrenadores, llegamos incluso a tener 11 entrenadores, en 10 años, Francisco Erbaz, se ha venido quedando, bien o mal, desde, ya tiene 5 años, al mando de la selección, con muchos reproches, seguramente, por los últimos resultados, por los resultados en general, de la selección de mayores, pero, es el entrenador, hoy por hoy, y hay que apoyar a esta selección, que nos va a representar, y esperemos, de la mejor manera, y como dijiste, va a ser un campeonato difícil, para Perú, porque viene, de resultados negativos, viene también, con muchas bajas, con jugadoras, que no aceptaron la convocatoria, con jugadoras, que le dijeron, no gracias, por ahora, a la selección, como el caso de Ángela Leiva, como el caso de Maguilaura Frías, Caterin Regalado, no se convocó, a Clarivet y Yescas, pero, podría haber una sorpresa, en esta convocatoria, porque la federación, no ha anunciado, tampoco, cuál es la relación, de viajantes, a Puerto Rico, y podría haber una sorpresa, de cara, a lo que vimos, en la gira, por Argentina, antes de decir, la sorpresa, la sorpresa, porque, hay que mencionar, la lista de jugadoras, que viajaron a Argentina, para esta gira, de cuatro partidos, que como mencioné, lastimosamente, Perú no tuvo, ninguna victoria, pero, sirvió seguramente, para darle rodaje, a este grupo, que viene entrenando, desde el mes de mayo, ¿tú crees que se repite, o no se repite, esa alineación, para esta Copa Panamericana? Podrían haber sorpresas, porque hemos tenido, también participación, de la Copa Panamericana, Sub-23, donde vimos, algunas jugadoras, que destacaron, sobre las demás, podría, de repente, haber alguna variación, con esta Copa Panamericana, y bueno, con la nueva jugadora, que está entrenando, hace algunos días, nada más, también en selección, podría ser incluida, de repente, quién sabe, vamos a recordar, quienes viajaron a Argentina, porque, a ver, viajó Diana de la Peña, Gina López, Aixa Vigil, Yanaya Aime, Mari Carmen Guerrero, Flavia Montes, Carla Ortiz, María Paula Rodríguez, Isabela Sánchez, Esmeralda Sánchez, que no son familiares, Nayeli Yabar, Miriam Patiño, María José Rojas, y Yamara Almeida, no, si, te lo digo, que no son familiares, porque, incluso, en las transmisiones, de Argentina, de última gira, confundían mucho, estas dos, y decían, que eran familiares. Bueno, en realidad, siempre pasa, ¿no?, con el tema de los apellidos, en los equipos, pero, ¿cuál ha sido esta sorpresa? Una fotito, que por ahí, se ha ido rondando, en redes sociales, y que, ha dejado por ahí, la pregunta, ¿estará? ¿no estará? ¿está solamente entrenando? ¿está convocada? ¿la veremos el 6 de agosto, ahí, con la camiseta bien puesta, cantando el himno nacional? Soy la La Rosa, ¿no? Soy la La Rosa, la armadora, que ha tenido participación, de los Lima, cinco temporadas, si mal no recuerdo, en la Liga de Francia, primero estuvo en la Liga 1 de Francia, pasó también, algunos años, por la Liga 2, y esta temporada, va a volver a la Liga 1 de Francia, que, dicho sea, ha conseguido su pase a la BNN, y lo vamos a hablar más a él. Te digo una cosa, yo la quiero ver. Sí, mucha gente la quiere ver, en realidad, mucha gente la quiere ver, a Soyla La Rosa, dentro de la selección, vamos a ver, si es que se da, yo la quiero ver, el retorno de Soyla La Rosa, a la selección nacional, la armadora peruana, para esta Copa Panamericana. ¿Algo más para cerrar el bloque, de esta Copa Panamericana Luis? Bueno, un dato adicional, pues no con el auditorio, este auditorio, Juan Pachín Vicens, en la ciudad de Ponce, capacidad de 8000 espectadores, donde se van a llevar a cabo, todos estos partidos, de la Copa Panamericana, 2023 Ricardo. Buen auditorio, a buena capacidad, así que esperemos, que también los peruanos, en Puerto Rico, vayan a apoyar, a nuestra selección. En todos lados hay peruanos, Ricardo. Es correcto, en todos lados hay la colonia peruana, bien, esperemos que le vaya de la mejor manera, a nuestra selección, y antes de cerrar el bloque, simplemente, un anuncio muy especial, porque, tenemos que hacer, por supuesto, antes de la pausa, una mención. Y tú, estás listo, para llevar tu juego, al siguiente nivel, entonces, no te pierdas, una increíble oferta, que tenemos, para ti, en Puro Volley Shop, tenemos, todo lo que necesitas, para destacar, en la cancha, desde balones, de alta calidad, que garantizan, un rendimiento, excepcional, hasta medias diseñadas, para brindar, mayor comodidad, tenemos medias, mangas, shorts, y todo lo que necesitas, para la práctica, de tu deporte, favorito, nuestros productos, de alta calidad, te van a permitir, alcanzar tu máximo potencial, en cada saque, bloqueo, y ataque, ya seas un principiante, o un jugador, experimentado, tenemos los productos, perfectos, para ti, no dejes pasar, esta oportunidad, de marcar la diferencia, en tu juego, obtén tus productos, de voleibol, y domina la cancha, como nunca antes, compra ahora, en PuroVolleyShop.com, y te cuento algo, antes de ir a la pausa, tenemos, un descuento promocional, para todos ustedes, recuerden, que se hacen envíos, a nivel nacional, puedes comprar, en PuroVolleyShop.com, con el código, de descuento, BHTV, compra con tu código, de descuento BHTV, y obtén un 10%, de descuento, bien Luis, vamos a la pausa comercial, y regresamos, con el último bloque, del programa, para hablar, y meternos, del voleibol internacional, vamos a hablar, de lo que ha sido, la Challenger Cup, la participación de Colombia, y Chile, volvemos, volvemos. Desde este primero de agosto, en BHTV, nos ponemos en modo, PuroVolley. El programa que estabas esperando, con lo mejor del deporte, que más alegrías, le dio a nuestro país. Noticias, entrevistas, notas, y toda la información actualizada, del voleibol nacional, e internacional. Desde este primero de agosto, y todos los martes, te esperamos, a las 8 de la noche, por BHTV. ¿Por qué debe mi negocio, asesorarse con un contador? ¿Cómo los contadores, pueden dar más valor, a sus servicios profesionales? ¿Cómo hacer apreciable, social y empresarialmente, al colegio de contadores públicos? Junto a Francisco Billón, resolveremos, estas y más dudas, en un programa, dedicado a brindarte, herramientas de contabilidad, y gestión, para optimizar, el trabajo de los contadores, y empresarios, generando beneficios, para todos. El contador, y los negocios, aquí, por BHTV. Cada día, el delito de trata de personas, cobra miles de víctimas, en el país, personas que son engañadas, y obligadas a vivir, situaciones de explotación, y abuso a diario. ¿Sabías que esto también, ocurre en tu ciudad? Y puede ocurrirle, a alguien que conoces, a un familiar, a una compañera de trabajo, a tu amigo del colegio, a tu vecina, a ti. Es hora de tomar acción, no permitas que nadie más, sea tratado como una mercancía. Tu vida, no tiene precio. Si ves una situación sospechosa, o crees que alguien, puede estar siendo víctima, de trata de personas, no dudes en denunciarlo, a la línea 1818. Infórmate, denuncia, y ayuda a prevenir, este delito. Campaña Corazón Azul, no a la trata. Con Punche Perú, Gobierno del Perú. Ujina, tecnología diferente. Es un producto 100% peruano, que ha desarrollado, una plataforma de streaming, para hacer radio, televisión, y transmisión, de todo tipo de eventos, en vivo, por internet. Es un acceso sencillo, e intuitivo, desde tu navegador, o cualquier plataforma multimedia. Nuestra plataforma de streaming, de audio y video, es un servicio profesional, de primer nivel, en el mundo. Sin inversiones costosas, podrás transmitir, con la mejor calidad, de audio y video, sin límites de usuario, y con reportes estadísticos, de tu audiencia. Nuestros servicios son, streaming para radio, streaming para televisión, y transmisiones, de eventos, en vivo. Es nuestro sincero compromiso, ofrecerles un servicio, de calidad, asesoría, y capacitación personalizada, que vaya acorde, con su necesidad, como organización, de mayor éxito. Ujina, tecnología diferente. Estamos de vuelta, con más información, aquí en Puro Volley, y ahora nos toca, meternos al Volleyball, internacional, porque se llevaron a cabo, la Challenger Cup, tanto en la rama femenina, como en la rama masculina, pero antes de pasar, a los resultados, y hablar de esto, donde vimos participación, sudamericana, tanto de Colombia, como de Chile. Luis, cuéntale a la gente, un poco, qué es el Challenger Cup, y de qué trata. Bien, como dice Ricardo, la Challenger Cup, es un torneo, que reúne, a ocho selecciones, de los diferentes continentes, buscando un lugar, en la próxima, Volleyball National League. Bueno, el torneo más importante, donde se reúnen, las 16, mejores selecciones del mundo, pues justamente, este campeonato, reúne, a diferentes selecciones, ¿no? En este caso, Colombia, como parte de Sudamérica, ha tenido participación, pues vamos a repasar un poco, cómo ha sido, cómo le fue, llegó a clasificar o no, Ricardo. Este año, descendió Croacia, en la rama femenina, y buscábamos, bueno, Croacia tuvo la oportunidad, de mantener la categoría, o reivindicarse, por lo menos, en esa Challenger Cup, no pudo hacerlo, y también tuvo participación, la selección de Colombia, en la rama femenina, una conocida, ¿no? de nosotros, y finalmente, Francia fue el ganador, de ese cupo, a la próxima, Volleyball National League, o la BNL, simplemente, del próximo año. Pero a Colombia, ¿cómo le fue un poco? El primer partido, debutó ante Kenia, una selección, que tiene un entrenador, también viejo conocido, a Luis Omar de Moura, un entrenador brasilero, que tuvo su paso, también, al mando de la selección peruana, fue uno de esos tantos, entrenadores, que pasó, por la selección peruana, y que hoy dirige, se le extraña, ¿no? a Luis Omar. Muchos lo extrañan, pero fue uno de esos, entrenadores, que pasó, y que hoy, con apoyo, de la Federación Internacional, en estos planes de apoyo, que tiene la Federación Internacional, para selecciones nacionales, está dirigiendo, a la selección, de Kenia, finalmente Colombia, terminó, ganando 3 a 1, este partido, y avanzando a semifinales. Sí, bueno, Colombia, un equipo, que pues, en el último campeonato, que tuvo Centroamericano, de repente, no le fue lo mejor, y bueno, imaginamos. Hay que resaltar, que tuvo bastantes bajas, también Colombia, ¿no? Llegó con Amanda Coneo, a este Schallenger, pero tuvo también, la baja de Margarita Martínez, por ejemplo, ¿no? Son jugadoras importantes, también, en el esquema, de Antonio Rizola, que es el entrenador, de la selección colombiana. Sí, ¿no? Un equipo, que viene, jugando, va a la redundancia, mucho tiempo. Hemos visto este equipo, ¿desde más o menos, desde qué año? 2018, 2019, se quedaron, 2017 incluso, porque se quedaron, a poquito nada más, de lograr la clasificación, a Tokio, y ya luego, con el cambio de sistema, de clasificación, a los Juegos Olímpicos, que hizo la FIP, verdaderamente incomprensible, los cambios que hizo la FIP, termina, haciéndose, casi imposible, clasificar a París 2024, pero, estaba buscando, por lo menos, en este torneo, un lugar, en la BNL, que es uno de los campeonatos, más importantes del mundo. Bien, justamente, Colombia, frente a Kenia, tuvo un partido, donde ganó, 3 a 1, donde las mayores anotadoras, fueron, por el lado de Colombia, Ana Karina Olaya, con 17 puntos, y la seleccionada, Kenia, da chumba, 27 puntos, una jugadora, muy peligrosa, ¿no? Chumba, una de las jugadoras más peligrosas, como dice, de la selección de Kenia, pero, finalmente, bueno, muchos errores también de Kenia, en ese partido, que le permitieron a Colombia, sacar un resultado positivo, se le hizo difícil, incluso, al equipo, de María Alejandra Marín, lograr un resultado positivo, y en el segundo partido, se las vio negras, porque enfrentó a Suecia, y terminó cayendo 3 a 1, en ese partido de semifinales, que lo deja finalmente fuera, y le quitó la ilusión, de lograr la clasificación, a la BNL, 2023, se enfrentó, creo yo, más que a Suecia, a Isabel Haack, y en realidad, es cierto, porque ella, ha sido la mayor anotadora, y miren la cantidad, 41 puntos, en un solo partido, en cuatro sets, en cuatro sets, 41 puntos, impresionante lo Isabel Haack, y para resaltar, aún más, el número de anotaciones, de Isabel Haack, la sueca, en ese partido, mencionarte, que no solamente, bueno, hizo 41 puntos, pero tuvo un 42.5% de eficiencia, es decir, casi, casi, por cada dos ataques, ha sido un punto, habla de la efectividad, de la jugadora, bueno, también Isabel Haack, juega en las mejores ligas, del mundo, creo que ahorita está en, me parece que en Italia, o en Turquía, en una de esas dos ligas, ha estado ella, y bueno, lo demuestra, y lo importante, es una jugadora, que marque la diferencia, de un equipo, y en este caso, en Suecia, lo hemos visto, creo que como ejemplo, ¿no? Correcto. Sí, y finalmente, Colombia se termina quedando, con el tercer lugar, de esta Challenger Cup, que en realidad, es más, un premio moral, un premio anímico, porque al final, no entrega cupo, le termina ganando, a Ucrania, 3 a 1 también, con Amanda Coneo, como la mayor anotadora, de Colombia, y, Alexandra Milenko, la mayor anotadora, del partido, por Ucrania, con 23 puntos, finalmente, en la gran final, Francia, se termina quedando, con el cupo, a la BNL, 2024, venciendo, a Suecia, por 3 a 1, ha ido creciendo, bastante, la selección francesa, en los últimos años, y prueba de eso, también, es, este logro, que ha logrado, o es el logro, que valga la redundancia, ha logrado, en esta Challenger Cup, 2023. Bueno, en realidad, Francia, he visto un equipo, en el campeonato anterior, a comparación, de este campeonato, un equipo, totalmente distinto, ¿no? Y se ha notado, en la cancha, mucho también, tiene que ver, la liga francesa, ¿no Ricardo? La liga francesa, Sí, desde hace algunos años, aquí nosotros, venimos siguiendo, la liga francesa, porque de un momento, a otro, comenzaron a llegar, muchísimas sudamericanas, a la liga francesa, eso aumentó, el nivel de la liga, en general, y no solamente eso, sino que, la liga francesa, tiene una particularidad, sino que, aparte de todos, los equipos, que tiene la liga francesa, también tiene, a la selección francesa, participando, en esta liga nacional, entonces, este equipo, era el que se venía preparando, para los Juegos Olímpicos, del próximo año, que recordemos, van a ser en París, Francia va a recibir, estos Juegos Olímpicos, y parte de ese crecimiento, era, tener a este equipo, de la selección nacional, como parte de la liga, otra de las cosas, y puntualidades, de esta liga, es que ese equipo, no descendía, normalmente, siempre ha venido, quedando último, pero este equipo, no descendía, porque era justamente, de preparación, para los Juegos Olímpicos, y vamos, vamos viendo los resultados, al menos, no sé si le alcance, para el próximo año, a Francia, pero ya está logrando, cosas importantes, tiene un año, lleno de competencias, ahora, y va a participar, en el campeonato, más importante, de selecciones nacionales, en el calendario internacional, de la Federación Internacional, de Volebol, en la BNL, justamente, en el año, de sus Juegos Olímpicos, un gran avance, para Francia, y también, le va a servir muchísimo, como preparación, para los Juegos Olímpicos, para su Federación, también una felicitación, porque se ha visto, un trabajo arduo, un trabajo a largo plazo, Francia, hace, bueno, cinco, seis años atrás, no era una de las selecciones, que digamos, que estaba en el top, y ahora, está en la BNL, en el campeonato, más importante, ¿no? O sea, impresionante, el avance, bueno, vamos a ver, cómo le va, yo creo que va a llegar, en su mejor versión, para los Juegos Olímpicos, donde ellas van a ser, anfitrionas, o van a recibir, a las once selecciones, restantes, y bueno, se va a ver, creo que un avance, van a seguir compitiendo, van a seguir, bueno, se viene también, el campeonato europeo, van a participar, vienen diferentes competencias, y bueno, vamos a ver, creo que a Francia, en su mejor versión, para los Juegos Olímpicos, del próximo año. Correcto, y bueno, eso fue la rama femenina, y para redondear un poco, la información, la rama masculina, tuvo también, otro representante, sudamericano, al que también, no le fue tan bien, quedó eliminado, también en semifinales, estamos hablando, de la selección, chilena, que, venció a Túnez, en el debut, 3 a 0, y perdió, por el mismo marcador, ante la selección, de Qatar, en semifinales, también, la anfitriona, ¿no? Sí, la anfitriona, en el caso, bueno, el caso del masculino, también, la anfitriona, en el caso del femenino, era Francia, la anfitriona, y, finalmente, Turquía, se termina quedando, con este cupo, a la BNL masculina, al vencer, 3 a 2, en la final, a Qatar. Bueno, ya estamos viendo, ahora sí, a Turquía, en ambas, en, tanto en femenino, como en masculino, en la mayor competencia, en la BNL. Correcto, la vamos a tener a Turquía, entonces, en ambas competiciones, el próximo año, un campeonato, bastante agradable, un campeonato, para los aficionados, o apasionados, al voley, creo yo, el mejor campeonato, de selecciones nacionales, y que se puede ver, por supuesto, en cada rincón del mundo. Bien, bueno, creo que, Ricardo, hemos hablado hoy día, de todo un poco, hemos tocado temas de deporte, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, y bueno, como le hemos dicho al principio, nos vamos a llevar al voley, no solamente a ámbito nacional, sino también internacional. Y la idea también, es tener información, del desarrollo, que se viene haciendo, en el voleibol, en provincias de nuestro país, así que también, vamos a tener, más adelante, en los próximos programas, toda la información, de cómo se van desarrollando, campeonatos, en las diferentes regiones, de nuestro país. Vamos cerrando, entonces, el programa del día de hoy, primero, agradeciendo a toda la gente, que nos ha visto, en nuestro primer programa, aquí en BHTV, muchísimas gracias, a todos los que nos han visto, y por supuesto, como siempre, los esperamos, porque tenemos una cita, a partir de hoy, todos los martes, a las 8 de la noche. Muchas gracias, a todos, por su audiencia, estamos aquí, deseoso, agradecidos, porque, bueno, nos van a acompañar, a partir de hoy, todos los martes, a las 8 de la noche, por BHTV, para tocarte más, este deporte, que tanto amamos, como os he dicho al principio, el vole, de forma nacional, e internacional, Ricardo. Antes de cerrar el programa, te invitamos, por supuesto, a seguirnos, en todas nuestras redes sociales, búscanos en Facebook, en Instagram, y por supuesto, te invitamos a suscribirte, a nuestro canal de YouTube, búscanos en todas las redes, como a Puro Volley, para que tengas, toda la información completa, y al instante, en nuestras redes sociales, síguenos ahí, en todas las redes, y con nosotros será, hasta el próximo martes, la próxima semana, nos reencontramos, en Puro Volley, nos vemos, chau, 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 chau.